Otro, otro, otro chavales Llevan dos, llevan dos ¿Cuánto me va a dar? ¡Tres! ¡Venga! ¡Viva la Pepa! ¡Vamos chavales que ya estamos cerca de los 100.000! Cuanto antes lleguemos Más tarjetas de robos sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Vamos a recompensar esto! ¡Ole! ¡Que para chavales! Estamos en un nuevo vídeo Me cago en Diego Me tapa el árbol de la vida ¡Que para chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en All Star Tower Defense ¿Habéis visto lo que tengo aquí en la espalda? El bit verde ya lo he conseguido Bueno, ya lo he conseguido todo Mira Todos los bits chavales del Roblox Battle ¿Queréis ver los vídeos? Pues mira, los voy a dejar en descripción ¿Vale? Para que le eche un vistacillo ¿Y a qué venimos hoy chicos? Pues venimos a por unos códigos Han salido otros dos códigos nuevos chicos En esta nueva actualización Aquí en All Star Tower Defense En esta actualización navideña Y chavales ¡Vamos a por esos códigos azules! Para canjear los códigos Muy sencillo Tenemos que darle aquí a ajustes Y aquí es donde se ponen los códigos del juego ¿Vale? Primero voy a decir los dos códigos nuevos Y luego voy a decir el resto de códigos activos El primer código es este MB Shootdown ¿Vale? El guión no hay que ponerlo Chicos que lo pongan aquí Porque son códigos autocanjeables Quiere decir que en cuanto pongas el código Se te va a canjear ¿Lo tenéis ya? Pues venga Vamos a canjearlos chicos MB Shootdown Quitamos el guión Y canjeamos Mira Hola Es un mega raro chavales Uno mega raro Otro 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 chavales Llevando Llevando ¿Cuánto me va a dar? ¡Tres! ¡Venga! ¡Viva la Pepa! ¡Cuatro! Yo creo que nos va a dar más ¿Eh? ¡Cinco! ¡Seis! Yo creo que son diez en total ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Y diez Yo creo que ya no Este es el último ¡Oce! ¡Venga! ¡Oce! ¡Doce! ¡Doce! ¡Madre mía chavales! ¡Qué pedazo de code! ¡Qué pedazo de code! ¡Dios mío! El siguiente código es este World 3 is here Vale que nos va a dar Bueno nos va a dar muchísimo más Este lo malo es que para canjearlo Tenéis que tener nivel 115 ¿Vale? Si no tenéis nivel 115 No vais a poder reclamarlo A ver yo por ejemplo Le quito el guión Y a mí no se me canjea ¿Por qué? ¿Por qué no tengo nivel 115? ¡Tengo nivel 15 solo! ¡Me faltan 100 niveles! ¡Ay madre mía! Voy a tener que jugar más este juego Y ahora más chavales El tercer código El tercer código es este WinterWii19 Vale este no hace falta tener Un nivel determinado Para poder canjearlo Y nos va a dar 105 Stardust Y 250 gemas WinterWii19 ¿Vale? Que fue el que canjeamos En el anterior vídeo Y luego también tenemos Estos códigos chicos Dos códigos que necesitamos Tener nivel 40 Para poder canjearlo ¿Qué son estos? ¡Hostia! ¡No! ¡La han quitado! ¡Eh! ¡La han quitado! ¡El nivel 40 chavales! ¡Pues da booty! Mira el código es este Big Winter Update Zone ¿Vale? Antes tenía que tener Nivel 40 para poder canjearlo Pero ya no hace falta Y me la ha canjeado Me ha dado 90 Stardust Y 90 gemas Vale el código era este Big Winter Update Zone ¿Vale? Los guiones chicos No hay que ponerlos Luego había también otro Que también necesitábamos Nivel 40 Para poder canjear Lo que es este 2 Year Anniversary Duo ¿Vale? Que este Pues una de dos O no funciona O hay que tener Nivel 40 Para poder canjearlo ¿Vale? 2 Year Anniversary Duo Luego también tenemos Otro código Que salió después de este Que teníamos que tener Nivel 70 Que es este 2000 Favorite Up ¿Vale? Que este es el Siguiente código Que tenemos que tener Nivel 70 Para poder canjearlo Luego tenemos Dos un poquito más antiguos Que son estos Time Chamber Fix ¿Vale? Que nos da 100 gemas Y 20 Stardust Que yo creo que sigue funcionando Y el último código Que hay activo Es este New Start Code ¿Vale? Que nos va a dar 90 Stardust En total chavales Tenemos 8 codigazos Ni más ni menos Aquí en All Start Tower Defense Aquí en esta Actualización navideña Chavales 8 codigazos Que nos van a venir Súper bien chavales Súper bien Así que nada chavales Voy a dejar un par de Vígitos más por ahí Para que sigáis viendo Videos del canal Si te gusta mucho Mi contenido Y quieres que siga Trayendo códigos De All Start Tower Defense Tienes que darle Un like al video Ahora mismo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Y ahora si chavales Me despido Hasta el próximo video Adiós Adiós